En su primer día como presidente de la Asociación Ganadera Local de Aldama, Efraín García Villafuerte recibió el respaldo del gobierno de Tamaulipas, de la Unión Ganadera Regional, inspiró confianza entre los ganaderos, acumuló consensos y proyectó la certidumbre de que este organismo ganadero está en buenas manos y avanza con unidad, cohesión y visión de mediano y de largo plazo en la definición de su futuro, pese a la situación particularmente difícil que enfrenta la actividad derivada de diversos factores climatológicos, económicos, financieros, de mercado, isosanitarios. La Secretaría la llevó a cabo bien y bueno, esperemos que demos buenos resultados para todo el sector ganadero. ¿Es el candidato ideal? Pues es el candidato que logró unir todas las fuerzas y se salió de unidad. Muchísimas gracias, señor Quimpa, sí, Alemán. ¿Y su perfil ayudará a esta organización y a los ganaderos? Claro, porque es un ingeniero que ha trabajado en varios puestos públicos, tuvo un desagarpa, ha estado en comités regionales campesinos y ya tiene tiempo también de ganadero. Entonces, yo pienso que es el ideal para ocupar este puesto. ¿Su voto es para él? Indudablemente, de toda la familia. De toda la familia, ¿cuántos integrantes? Tres. Tres, buenos días. ¿La preferencia por el ingeniero Efraín? Sí, claro que sí. ¿Respaldo absoluto? Totalmente. Tiene la experiencia, tiene la capacidad para dirigir el destino de la ganadera. Tiene muchos años de productor, es una persona conocida en el pueblo, es una persona que le ha dedicado al campo toda su vida, me consta, lo conozco y es la mejor opción. Esta candidata es una persona muy sencilla. Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado sábado 24 de febrero, a la que asistieron autoridades del sector, dirigentes ganaderos y unos 350 productores, García Villafuerte, con cierto arrobo, rindió protesta como presidente de esta organización ganadera para el periodo 2024-2026. Con el permiso de la Asamblea, me permito presentar la siguiente propuesta para el periodo 2024-2026. Como presidente, el ingeniero Efraín García Villafuerte. Como secretario, el licenciado Juan Antonio Martínez González. Como tesorero, el licenciado Eduardo Guerrero Silva. Como vocales propietarios, Melchor Antonio Leal Romero, José Luis Álvarez Izaguirre, Liberato García Sánchez, Rufino Gallegos Fuentes, Gonzalo Alejandro Muela Septién, Víctor Hilario Amaya Mata, Juan Ángel de Leija González, Gustavo Rodolfo Torres Salinas, Ezequiel de Leija González, Juan Antonio Hintano Sardo. Como vocales suplentes, Jorge Enrique Flores Bazán, Ceferino Castillo García, Francisco Medina Lozano, Jesús Agustín Castro Hernández, Hermenegito Hernández Blanco, Felipe Ollarvide Rojo, Omar Hinojosa González, José Luis Villafuerte García, Ismael Gómez Segura, Mario Samarana Cantu. Como consejo de vigilancia, Presidente, la profesora Ana Julia Deleja Treviño, como secretario, María Jesús Navarrete García, vocal, Mario Medina Medina, delegado ante la Unión General Regional de Tamoslitas, propietario, el licenciado Gonzalo Alemán Miquiolo, suplente, José Pablo Barrera Ruiz, asesores, Mario Mariño Montemayor, Leandro René Lizondo Tuñón, José Ismael González Garza, Oscar Benito Villanueva Rodríguez, Rubén Salazar de la Garza, Nicolás Castillo Elmaguer, representantes ante el frigorífico, y ganos propietarios, Joaquín Alberto Pazia Alemán, Juan Manuel Rodríguez Mandujano, en proyectos, Jaime Fierro García, Wilfredo Guadalupe Flores Ruiz, Jorge Edwin González Rivera, representantes ante el CAES, Valentín Jaso Salazar, y José Javier Castillo Castillo Castillo. Gracias. Lo dejo a consideración de la asamblea. Le pregunto a la asamblea si alguien tiene alguna otra propuesta. De no ser así, solicito a la asamblea si están de acuerdo con la planilla presentada, favor de levantar la mano. Gracias. Se ratifica ante la asamblea el resultado y se proceda a la toma de protesta. Soy puro tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo. Soy puro tamaulipeco, yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo, donde quiera, placho y la voy, en cualquier ramita tiendo. Ay, 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 decimos allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del parrazo, de la hacienda del parrazo, soy puro tamaulipeco, vamos la cargo sin dueño, la tomo y me voy de paso, siempre con arde de empeño, corriendo y echando el aso. Ay, 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 decimos allá en la playa. Ganaderos de mil batallas, de la vanguardia y de la retaguardia. Algunos que han capitaneado esta organización ganadera, pero todos, absolutamente todos, llegaron muy ufanos, orgullosos, con una probadita de gloria. Mientras racimos de manos se estiraban para palmearlo, para felicitarlo, para darle un apretón de manos o para desearle buenos deseos. Firme y seguro por las muestras de respaldo a su favor, Efraín García Villafuerte enumeró una a una las acciones que habrá de desempeñar durante el presente ejercicio social. Vigilar que los precios de los productos veterinarios vendidos en esta asociación realmente sean accesibles, más accesibles que en otros establecimientos. Seguir mejorando la atención a cada uno de los socios ganaderos, poniendo atención especial en la ventanilla cíniga y a todo lo que implique movilización de ganado dentro y fuera del municipio. pues ahí es donde he observado mucha inconformidad. Estar siempre en comunicación y coordinación con todos los médicos veterinarios que prestan sus servicios a los ganaderos para facilitar su desempeño porque son parte fundamental en el desarrollo de la ganadería. Apoyar las campañas sanitarias para poder recuperar el estatus sanitario. Ser gestor permanente ante las diferentes instancias de gobierno, tomando mucho en cuenta sus comentarios, sus opiniones, sus palabras recibidas en los últimos meses, solicitaremos a nuestro gobierno federal y estatal que se diseñe o implementen programas para el desarrollo ganadero, sobre todo en los pequeños y medianos ganaderos. pues en este momento según sus palabras requerimos de un programa emergente para mitigar la sequía. Posteriormente un programa de repoblación del acto ganadero, de ascensores de presas, un programa de pozos profundos y cambiar en las redes y cambios en las redes de operación en la adquisición de sementales. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!